Para lograr su humedad, sí, ¿verdad? Y los que no le querían ayudar, ¿cómo hizo Romina cuando le tocó entrenar y es de invierno? Bueno, mi nombre es Samuel Trigueros, vivo en Zaragoza, pero soy de Honduras, desde donde venía haciendo trabajos de facilitación de talleres, tanto en literatura como en plástica y teatro. Y entonces ahora hemos sido invitados a esta localidad para hacer un pequeño taller de técnicas narrativas y de ilustración con niños y niñas. Este es un ejercicio que los niños van a hacer, un ensayo, para después presentarse a un concurso. Entonces ahora están conociendo cuáles son las bases para escribir un cuento, es decir, que consta de personajes, de acciones, de un motivo que tienen los personajes. Toda esa estructura están entrenándose, van a escribir un cuento colectivo, los dos grupos, y luego los vamos a revisar y vamos a ver si lo representan y lo ilustran. Bueno, los niños tienen una gran imaginación en primer lugar, ¿verdad? Y yo creo que también tienen algo que nosotros a veces no sabemos reconocer, que creemos que los niños son de una cierta manera, pero son tan complejos, ¿verdad? Que caben todos en ellos. Ahora, por ejemplo, preguntamos, ¿qué podría desear un personaje? Y nos decían, bueno, me gustaría un skate, otro dice, me gustaría un gato, otro dice, me gustaría que acabara la guerra. Y uno de ellos dice, me gustaría que la escuela se destruyera. Entonces, en ellos cabe todo eso, ¿verdad? Y no es ni malo ni bueno, es sencillamente parte de su imaginación, ¿no? Me parece fantástico porque eso habla muy bien de la gestión que están haciendo ayuntamientos como este, porque ponen los ojos en las generaciones nuevas, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo tan conflictivo, muchas veces es una demostración eso de que no hemos aprendido a ponernos de acuerdo. Entonces, trabajar en los peques para mí es una oportunidad muy grande y una gran lección, ¿verdad? Invertir en ellos, porque son los que vienen y de alguna manera tenemos que darle lo mejor, nuestras mejores ideas a ellos y ellos van a generar, tal vez en el futuro, un mejor mundo, ¿no? Entonces me parece fantástico. Me parece aplaudible, honorable, fantástica. O sea, hay que dar un gran aplauso a esta área del ayuntamiento y en particular a Susana Mene, que es la persona que con toda la energía que tiene ha apostado por acercar esta cultura a los centros, porque es que me parece que es algo imprescindible. Si no empezamos desde la infancia y la juventud, ya la vida te lleva por otros derroteros. O sea, que un aplauso bien grande para Susana. Pues mira, yo soy de un pueblo catalano hablante de Aragón, es Nonaspe y pertenece a la provincia de Zaragoza. Desde chiquitina escribo. En el museo etnológico de mi pueblo hay un mostrador que era de la tienda de comestibles de mi abuela y yo allí aprendí a escribir en el mostrador desde muy chiquitina. A mí la escritura me parece la clave de todo, porque ya desde el origen el ser humano es palabra y la palabra oral y la palabra escrita es una manera de expresión y en mi vida es lo que siempre me ha acompañado. Y en la escuela también, porque toda la vida me he dedicado a la educación y veo la importancia del lenguaje. Bueno, pues yo me llamo Bárbara, Bárbara Jiménez, mi segundo libro de Bárbara Armstrong, soy escritora de prosa y de poesía y vivo en Zaragoza y vengo un poco de eso, soy psicóloga y maestra, entonces tengo mucha relación con el mundo infanto-juvenil y como poeta también intento siempre hablar o expresar a través de mis textos para diferentes realidades y colectivos y soy tallerista también a tiempo parcial, de más suerte de cuando. Me está encantando, de verdad, unas mentes creativas, creo que además están sabiendo gestionar muy bien dentro de los grupos, creo que están aflorando muchas ideas y que saben plasmarlas. Un poco el objetivo de estos talleres es darles herramientas, darles recursos para que puedan seguir cultivando esa expresión y por supuesto dar visibilidad a toda la diversidad que hay dentro de las aulas, de que cada niña y cada niño pueden escribir un relato radicalmente diferente con los mismos elementos, eso nos parece muy bonito. Me parece necesario, me parece precioso, pero además me parece una labor muy necesaria, creo que como parte de la educación, es decir, para mí tendría que ser un contenido curricular más, tendría que formar parte de los currículos de todos los colegios, porque no podemos olvidar que estamos formando Ciudadanos para el Futuro, otras generaciones, y queremos que lean, que sean inquietos, que culturalmente estén despiertos y que puedan llegar a realizarse y esta me parece una manera muy bonita de hacerlo. Pues yo soy Bea Royuela, yo nací en Teruel, ahora mismo vivo en Zaragoza y yo desde hace unos seis años o así tengo un proyecto de marca personal que se llama Poemas al gusto, en el que yo con la máquina de escribir improviso poemas a partir de la palabra que me dice el público. He participado en ferias del libro, eventos literarios y en algún evento privado también. Y la verdad que va muy bien y que sigo con ello. Pues hemos hecho unos ejercicios de escritura creativa basados en el cuento, hemos partido de qué nociones tienen ellos del cuento y a partir de ahí hemos creado una historia rompiendo también un poco la dualidad, por ejemplo, del bueno o el malo, intentando también que busquen la igualdad y la diversidad en las historias. Y la verdad que los resultados han sido súper divertidos, todos muy diferentes y muy creativos, ha sido una gozada. Pues me parece genial que desde las instituciones se valore el hacer esto en los coles porque muchas veces les decimos que se apunten a concursos, que se apunten a este tipo de certámenes, que es también un poco la intención de este taller, pero que también les demos las herramientas para ello. Creo que es muy importante que contemos con esas herramientas para los peques. Yo vengo de Zaragoza, de una asociación cultural que se llama Noches de Poemia y allí organizamos desde hace siete años eventos poéticos, organizamos un festival de poesía joven con el Ayuntamiento de Zaragoza, talleres, también hago por mi cuenta talleres, acabo de hacer uno sobre poesía para niños también de tercero y cuarto en CaixaForum, en fin, hago estas cosas allí con la asociación. La verdad es que tienen muchas ideas, son muy creativos, se nota que los niños no tienen esos límites que quizá podemos tener los adultos a la hora de desarrollar ideas fantásticas, de llevarlas a su propio terreno, de incluso ser ellos mismos los protagonistas. Yo creo que ya van teniendo muy claro que los cuentos no se limitan a princesas y superhéroes, sino que pueden aplicarse a nuestra realidad. Pues me parece genial que estos talleres se lleven a cabo, porque yo creo que es una forma de introducir a los niños en el contacto con la cultura, pues habrá algunos que quizá en sus casas o en el colegio tengan más hábito de lectura o de participación en este tipo de cosas, pero así todos tienen oportunidad de acercarse a ello y de fomentar este interés por la cultura.